Muy buenas peñas, 034 vamos a pasar la puta madre a Death Stranding Director Kutz Recordad que el último día nos hemos enfadado aquí con la petarda esta de la hermana de Mama Y nos dice que cómo vamos a hacer para convencerla para continuar con la trama Entonces vamos a ir al laboratorio de Mama y yo creo que ahí sabremos qué coño va a pasar, ¿verdad? Allí hay una construcción, ¿eh? Allí arriba Y ahí hay otra ¿Cómo está el mapa? Va a lloverme seguro, lo estoy viendo Tal cual, no tardando además, vale Vamos bien, venga Madre mía, golpe de nieve A ver qué tal Vale, bueno Bueno, a ver si tenemos suerte Y no nos metemos directamente en los EU Allí hay un chip, ¿eh? Las nevadas de clipe aceleran drásticamente el paso de todo el entrecontacto con ellas Pues hay que darse vida, venga Va estiándole caña ahora al aparato, ¿eh? ¿Qué pasa? Esta es una nevada del declive, ¿no? Date vida ahí Aparte ahora porque me voy a encontrar con entes varados, de los cojones Mantenemos respiración Le tenemos ahí al lado, ¿eh? Voy a echar para acá No pasa absolutamente nada Mantenemos de momento el asunto Paramos ahora Venga, recuperamos un poco No hay problema Creo que ya nos ha visto Venga Aguanta la respiración como si estuviese cagando Va a ser largo este viaje, me parece a mí, ¿eh? Mantenemos la respiración un poco Cuidado, ¿eh? Hijo de puta Hijo de puta No Putos Dejadme en paz Vale Salimos, salimos de la zona Venga Nos vamos Nos vamos ¡Qué asco de sitio! ¡Qué asco me da este! ¡Guau! ¡Vaya mal! ¡No! No podéis conmigo, hijos de puta ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me va a tirar! ¡Me va a tirar! Por muy poco Por muy poquito, ¿eh? Me salgo de nuevo ¿Ya o qué? No puede ser Todavía hay más, tío ¡Joder! ¡Qué puta mierda! ¡Ya! ¡Ay! ¡Oh, mi fucking goodness! Vale Vale, yo creo que ya ¡Uf! A ver si tengo suerte Vale Venga, seguimos Y nos saltamos ya La zona, ¿eh? ¿Ya? Venga Por los pelos Yo también me pongo contento, tío Venga, venga Bien Nos quitamos ya esta mierda de encima El bebé está contento Vale Ahora ya es todo bajar Hostia, qué mal, ¿no? Igual por aquí mejor Eso es Se limpia el asunto Bajamos tranquilamente Mantenemos equilibrio Qué bien bajando, ¿eh? Qué gustazo Estamos bien Me está gustando al final este juego Empecé un poco reacio a él Un poco a mí Pero está interesante Y eso que no estoy haciendo nada Solo estoy siguiendo la trama principal No estoy asfaltando casi nada Las carreteras Madre mía Cómo cruzo yo esto Ahora No sé si podría pasar Venga Venga Bajamos Ahí queda Por si nos hace falta Eso es Vale Eso es Cruzado Venga Quieto, 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 quieto Tranquilízate Parada en North Mountain South North City Cerámica y cerámica Voy a ir a por la cerámica Lo que tarda en Volver a cargarse La movida esta Metales Allí hay más mierda esa Lo que no sé Es cómo no me está apareciendo De momento bichos Para arriba ¿Se me cae algo? No Allá vamos Ahí estamos Va directamente a hablar con mamá O sea que sí Se ha quitado el aparato Ah, no es el de la otra chica Señora, despierte Eso es Hola, Sam Gracias por venir Se rió un poco, sí Tengo algo para ti Este es tu nuevo brazalete Sigue funcionando como terminal Pero con una función de arma He podido rediseñar todo desde cero Tras la última conexión Muy bien Ahora también es un arma Eso es Un cortacuerdas Vamos a cortar el cordón umbilical De la niña de esta Cuando esos cordones Hacen que la materia de nuestro mundo Entre en contacto con la antimateria del suyo Pum El vacío Pero Todo clarísimo Según Deadman Tu sangre tiene propiedades únicas Y se puede usar Para cortar el cordón de un EV Eso es Así que Añadí esa función Corta el cordón de los EV Para que vuelvan con los muertos Sin EV No hay vacío Claro Impresionante Ya Vamos a probar Corta nuestro cordón El de que el bebé Está dormida Le he dado leche de sobra De soja Le he dado leche Hazlo Esto va a ser muy duro Por favor Sam Libéranos ya Este nunca ha sido su mundo Pero Yo no quería que lo abandonase Aunque ya está perdida La verdad es que En realidad No es mi hija El ataque y lo demás Era mentira No Eso era verdad Mis ovarios no producen óvulos Y Logna tenía un problema en el útero En resumen No podíamos tener hijos A mí me daba igual Esto Hijos ¿Quién los necesita? No es quien los necesite Sino en qué mundo Los vas a traer Mi hermana no lo veía igual Logna quería un hijo Alguien que llevara sus genes Se enamoró de otro miembro de Bridges Pero Murió en un accidente Así fue el del principio Que se metió cuatro navajas Y yo Por entonces Esas emociones tan fuertes Yo sentía las suyas Y Ella las mías Cuando sentí su deseo de unirse a él De morir La busqué y le dije Tengamos un bebé Usamos un óvulo de Logna Lo fertilizamos con el esperma congelado de él Y yo Y lo justo ahí Ya está Ahí lo tienes Un bebé sano crecía en mí Pero Se produjo el ataque Por eso está tan encabronada Nuestro vínculo se cortó Quise decírselo Pero estaba vinculada a la niña No podía Abandonarla Me equivoqué Logna debe saberlo ¿Qué? ¿Y no se pone mi aparetito a tope ahora? Hay que Romper vínculos para forjar otro Ah, claro Que tiene que estar el bebé activo No puedes atarte a todo Si vamos a volver a unir el mundo Primero debo reunirme con mi hermana Bueno, pues nada El bebé flipando El mío A darle otro Ah, que tengo que hacerlo Ah, que había otra opción o algo ¿O qué? Se lo está llevando su Su madre ¿Qué madre? Una madre Por ahí se lo está llevando Una madre EV Por ahí Bueno, tampoco es para tanto Creo yo, ¿no? Que era un bebé que flotaba Tiene sarro Hostia, tengo que dar toda la vuelta ahora Claro Porque no voy a poder llevar a esta tía Por los Por los Pirineos Sam ¿Puedes cerrarla? ¿Pero por qué tengo que llevarte a la tía? Es que hace mucho tiempo que no salgo Es demasiado de golpe Seguro No tendrás claustrofobia por haber estado bajo los escombros Estaré bien Mientras vea a través de... Ah, vale Que le dejo a Action Week-In para que vea y ya está Pues hala Venga El calor de la luz El viento en la piel Los olores Qué suerte Aún mantenéis la conexión Claro que sí Es mi bebé preciosísimo Vale, Sam Qué bien se ve este juego, ¿eh? Pesa 80 gigas también, casi, ¿eh? Vaya broma ¿Ya? Así vas bien, ¿no? Vale Como si fuese un cadáver Vale Voy a tener que tirar Mola estrellita Voy a tener que dejar cosas o tirar cosas, ¿eh? Porque ahora peso... ¿Cómo no? Nada más piso la calle, tío Coño, lo que faltaba Y hasta tenía preparado algo especial Pero parece que tienes las manos ocupadas A ver No importa Pedazo de mierda Podemos retroceder un poco las reglas Ya viene Pues al lío Veamos el apse Para sobrevivir Solo debes evitar Que te coma Tócate a los cojones Con 80 kilos de peso Claro que sí Vale No lo voy a matar, entonces Creo que voy a intentar ir Y ya está Voy a intentar ir más alto Es como un gano ¿De dónde coño voy? Joder Parece Dark Souls esto, ¿eh? Vale Vamos a ver Vale, me tengo que intentar pirar Entonces Voy a ir por detrás de este edificio Mmm Qué rico Qué tal voy por aquí Voy bien, ¿verdad? A la derecha debería ir un poco ¿No? A mi izquierda mejor ¿Por ahí? Mejor No me has dado, Panoli Vale, estoy viendo El final del Lagones Me puede dejar en paz Tío, un poco Vale, me he quedado sin batería ya Batería agotada Lo sé Me he salvado A la que le den al bicho Este de mierda Vale Nos hemos salvado Venga He agotado la batería Por completo Del aparato, ¿eh? No pasa nada Porque voy a ir a esta casa Un segundito Voy a sacar un camión Allí Esta idea Bien poderme llevar Un camión De los de aquí afuera Sin más ¿A dónde entro aquí, tío? Hola, majetes Voy a meterme aquí En la cama primero, ¿vale? Y el bebé está en calma Perfecto Todo bien Vale, vamos allá Desde aquí muchísimo mejor Vale, vamos a dar la vuelta ¿Qué debería de hacer? Tengo que atravesar Lo de las mulas Primera parada No hay un cargador por aquí Podría ir primero Aquí Primero vamos a ir ahí Venga Vamos a seguir los generadores Voy a intentar llegar Lo más cerca posible Y el próximo día Le daremos más Vale Primero Para ir Venga Voy a darle un poco de caña Hostia No, 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 no No quiero Caca A ver Vale, estoy bien Vale, perfecto Un poco de cañita Vale, la batería También del chisme que corre También lo he cargado Perfecto Vale, y cargamos el vehículo Siguiente parada Quitamos esto Yo creo que debería ir Hasta aquí Vamos allá Aquí gira mal Porque está todo embarrado Pues tampoco te Bueno chica Pues que le vamos a hacer Eres muy pesada Me la vas a pegar en el viaje ¿Verdad? No sé si ir hasta aquí O aquí O directamente Creo que voy a ir a hacer así Vale Intentar No sé si lo he anulado Da igual Porque voy a desaparecer Del trayecto de ellos Mira, ahí tiene un vehículo Vamos bien, eh Me voy a meter por el medio Del campamento Mula, eh Madre mía Como traga batería En el agua Perfecto Vamos bien Me veo, ¿no? Vale Entra por el otro lado Un poco más hacia la derecha Voy a probar a ir por aquí Está bastante empinado No sé yo, eh Gira Venga Perfecto Perfecto Me están pegando unos tiros Buenísimo Venga Algo más EVs Eh Algo más Vale ¿Dónde estamos? Estamos llegando ya Hostia Vale ¿Dónde está el generador? Todavía le queda un rato A ver Puedo montarme un CQP Si la cosa está jodida ¿Vale? Voy a meterlo por aquí Y la mama Mama No pasa nada Eso es lo que tú crees Que se está agotando Pero no Todavía le queda bastante Ahora le monto un CQP Y va como un tiro Y si llegase Hasta la zona Donde tengo el otro CQP El otro cargador Mejor todavía Vale El cargador le tengo Un poquito más adelante Cruzando esta mierda Este sí que ha sido increíble Este tramo Venga Hoy que carga Marrica le voy a meter Carga Carga Por la nieve Oh Oh mierda Oh coño Vale Sí Ya estamos llegando Me suena esta zona Me suena esta zona El camión está sufriendo Muchos hostias Tranquila Mama Ay mama Vale Está ahí el cargador Vale Parece que lo estamos consiguiendo Hemos llegado Vale Aquí va a haber Se va a poner muy hardcore la cosa Vale Ahora aquí Vamos a dar un poco de vida Porque no creo que les hagan mucha gracia Cuidado amigos Cuidado amigos Perdona Vale Perfecto Es lo bueno de venir En un camión Que soportas muchísimo más tiros Que en una Que en una moto A ver Majete Casi te engancho Has tenido suerte Vamos bien Vale Vale Me están quitando vida De todas formas Vale Aquí estoy en territorio Maya Se acaba el territorio Vale Ya veo por donde hay que ir A ver Majete Hasta luego Aquí se acaba Aquí se acaba el asunto Mula Anda mira Tengo aquí otro camión Vale Yo creo que por aquí No podía ir Ah porque fui a mano Fui a mano Esto me lo podías haber contado En otro momento Ella va a su aire Pero aún éramos Hola Vengo a traerte Algo especial Una mujer Hola La entregamos Está la señora Que ni se lo cree De verdad Es tan Inútil Que no se sabe mover O nada Andado O que pasa Ojo Uy Están concentrados Todavía Lo siento Mucho Lo siento Venga Únete a la UCA Y deja de marear Te quiero mucho Te quiero mucho Me gustan sus ojos Qué alegría Volver a oírte No debí ocultarte Nada Quise salvarla Lo intenté No hace falta Decir nada más La música La música es de mal Locna Deberías arreglar Su cupido He venido hace un rato ¿Te acuerdas de mí Cuando me mandaste a cagar? Pues ahora Tienes que ayudarme Pero tú puedes salvar el mundo Eso mismo Date vida Solo tú Te quiero Te quiero Te quiero Me oyes bien Para siempre Te quiero Alá Venga Dejaros de pastel Y al lío Ahora Ve y arregla el mundo Vale Venga Igual que tú Me... Va a morir Pero por qué murió Pero por qué murió ¿Por qué murió? No entiendo nada ¿Por qué se deshizo del bicho? Hombre El viaje ha sido duro También hay que decir la verdad Venga Qué pesados Con las canciones Que no quiero ninguna canción Hostia Vale Venga 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 Lore Lore Adelaida Date vida Pensaba Que cortó nuestro vínculo A propósito Que robó Que robó A nuestra hija Y huyó Pues antes de hacer el tonto Infórmate Adelaida Reparé tu cupido Como me pidió Pero murió El limitador Funcionará Como es debido Tan solo una cosa Esa vida Antes de ponerme a ello Le eché un buen vistazo Al código Alguien lo ha retocado Eso la memoria Empieza a fallarme ¿Han reescrito tu código? Reescribir Suena exagerado Digamos que No es la última versión Que cree Aunque Gracias a eso Me reuní por fin Con Malingen Vamos que Quizá tenemos A nuestra culpable Seguro que me lo han manipulado El moreno y el otro El gordo ¿Sabes? Porque no me dan Nada de buena espina Sí murió Sí murió Con nuestra hija Aún en su vientre Su K Pudo pasar Al otro lado Pero Su Ja Se quedó Vinculado A nuestra hija Ahora K Hija Ella ya lo sabía Claro Por eso llevaba Un bracelete suelto Nadie vería Sus constantes Qué pena Que no usara Su invento favorito Nos protegía A mí Y a nuestra hija Bueno Esto no dice nada Nunca Tiene que oler Este tío A mierda Ala Venga Lo unimos A la red Viral Bueno Estamos Vaya Vaya lío ¿No? Que está montando El plan Mountain Mountain No City Se ha unido A la UCA Nuevos datos De entrevista Estabilizador Nuevas estructuras De coupe Vale Muy bien ¿Y ahora qué? Hermana ¿Es un ente varado? Vamos a unirnos Y te ha transformado Tiene Como antes En el útero ¿Recuerdas? Meringen Logrado Es complicado Es complicado Si se puede hacerse Gracias a ti Bien hecho Gracias a ti Edge Note City Por fin está al alcance Y tú Y tú Logna Tu trabajo Servirá Para que la red Viral Siga conectada Juntos Podríamos conseguir Llegar al oeste Un poco queda ya ¿No? Me imagino Vale Hay algo más Que deberías saber Que tengo que saber Hemos estudiado Los datos De cuando te encontraste A esos soldados Vale Teníamos un audio Que no explica Exactamente la realidad Pero Los idiomas Los nombres Los términos Y La munición Que hemos identificado Si Todo parece indicar Que estabas En un campo de batalla De hace más De cien años Pues si En la primera guerra mundial Ah yo pensaba Que era la segunda No era un sueño Ni una Alucinación A lo mejor Accediste a otra dimensión O algo así Dadas las incoherencias De tiempo Tal vez fuera una playa No puedo Decírtelo con certeza Nunca he visto Una playa Que se convierta En un campo De batalla Es la voluntad De quienes habitan Las playas Lo que les da forma Puede que Harman Pueda darte Otra explicación Mejor Es el experto En playas Por desgracia Aún está fuera De la red Tiral Posa por él Ahora descansa No te obsesiones Con preguntas Que no podemos Vale Pues déjame en paz Venga Que quiero irme A descansar Gracias Vete ¿Qué coñazo? Tío De verdad Saltad Vale Deadman El episodio 6 Es Deadman Creo que nos vamos A meter de lleno Contra este nene moreno Quizá recuerdes Que te expliqué Que las incubadoras Conectan a los bebés Por la red Quiral Con los úteros De sus madres Inertes Por eso Los bebés Bridge Son puentes Entre este mundo Y el otro lado Su lugar No está entre nosotros Ni entre los EV Del más allá Tienen que estar Exactamente Entre medias A la misma distancia De un mundo Que del otro Pero BBB 28 Se acerca Más y más Hacia el mundo De los vivos Hacia ti Es que somos socios Eso es Sois amigos ¿Socios? Sabo Que es una herramienta No un ser humano Eres gilip Vaya Bridge Sí Bebé No Pues dime ¿Qué problema hay? Este útil Esta arma Se está transformando En un ser vivo ¿Y qué pasa? Está engordando Su actividad cerebral Aumenta Acumula recuerdos BBB 28 Tiene uso de razón Va convirtiéndose En un bebé No parece un problema ¿No? Digo yo Es hardware Sam Está fabricado Con un fin No puede cumplir Ese fin Fuera de la cápsula Hay un 70% De riesgo De que haya un error Catastrófico Solo por salir Aunque da lo mismo Porque a esas alturas Dejará de funcionar En un par de días No funcionará Eso es Ni siquiera con la cápsula Quedará inutilizado ¿Qué hacemos? Reiniciarlo Aunque tendrás que dejármelo Claro Cortaré el cordón Que os une a los dos Y luego efectuaré Una operación Para reconectarlo Al otro lado No me gusta Es como darle un tirón Para realinearlo Y volver a ponerlo En su sitio Justo entre el mundo De los vivos Y el de los muertos Pero como te he dicho Tendrás que estar Un tiempo Sin él ¿Y va a funcionar? Por supuesto Pero hay una pega La operación Puede borrar Sus recuerdos Borrar Lu me va a olvidar Lu Tranquilo El bebé seguirá funcionando Le llama Lu Tienes que fiarte de mí Venga Te aseguro Que es como un juego Lo reintentas Y vuelves A empezar Me está meando Y por esto Odio estos cacharros Bien esto Sam Ya volví sucísimo De mi viaje Por la playa Y ahora tu bebé Va y me deja Hecho un asco Jáleme Que se va a duchar ¿Qué pasó? Dato un asco A ver si me puedo luchar con él Hola Pone música como de mal Están muy cerca No graban lo que decimos Sin vídeos para que lean los labios Acércate Dai Harman No puede enterarse ¿Entendido? Hostias He estado investigando Los experimentos Con los bebé Oficialmente El gobierno Los canceló Al producirse Un vacío Que acabó Con la vida Del presidente En funciones Destruyeron documentos Y se vetó La tecnología Me está escupiendo La cara Lo siguieron Con los experimentos En secreto Por orden directa De la presidenta Estrán ¿Préje? Los bebés eran necesarios Para resolver el misterio Del death Estrán Ella tenía Grandes planes Para ellos No los diseñaron Solo para detectar Quería incorporarlos A la red Kiran Y facilitar Los viajes A la playa Pero ninguno De sus planes Dio fruto Y ahora Los bebés Han caído En manos Terroristas ¿Qué pinta Dai Harman En esto? Me da miedo Averiguarlo No sé cuánto Llevaba trabajando Para Estrán Ni siquiera Si es un hombre ¿Cómo es? Quizá Tú sí Ya que os conocéis De antes Ya llevaba la máscara Cuando lo conocí Por lo visto Se quemó la cara Ya Perdona Los datos Que tenemos De entonces Son extremadamente Confidenciales Según creo El director El director Es el único Que tiene acceso Pero la red Kiran Ofrece una nueva oportunidad Le escupen la cara Al recopilar datos fragmentados De dominio público Por todo el país Quizá sea capaz De reunir más piezas Del rompecabezas Ten cuidado Sam Nos vigila Ya Vaya Vaya Sam Eres buena gente Lo reconozco Que duchadito estás Ahora Aunque es una buena forma De hacer La colada Arregla Bebe ¿Vale? Ah no Eres tú Quien lo arreglará No lo conseguiría Sin tu ayuda Encontrarás los datos En el terminal De envíos de arriba Muy bien Cuando estés listo Perfecto Pues para arriba que voy Yo me he duchado Pero tengo a la cara He hecho un asco ¿No? Bueno pues nada gente Vamos a seguir el próximo día No tengo al bebé Espero que os haya molado Comentar y darle like Justo a la gran Y nos vemos en el siguiente Chao Chao